¡Suscríbete al canal! La cantidad de gente que está llegando desde el interior del país a esta fiesta de la ganadería y la cantidad de prensa nacional que hay, lo cual va a hacer crecer indudablemente la fiesta. Lo que me pareció raro, y por eso te lo saqué, es que estabas con una botella de agua. Sí, no, indudablemente esto es lo que nosotros alimentamos, lo que cuidamos. Dígale, sí al agua, sí a la vía, dígale. Tengo como unas ganas de ir corriéndome por aquí atrás. Como ustedes ven, no tengo un gaucho, necesito un gaucho con un cuchillo para probar a ver cómo está. Vamos a ver. Dame el agua. Vamos a ver. Que venga, va a venir, claro que sí. Vamos a hacer un corte, estamos verificando, in situ. A ver cómo está. Ahí viene el Pocho Barroso. No se me peleen. Venga, a ver, vamos a hacer un corte para ver cómo está. Nada más que eso. Pocho Barroso, el trovador chacaiquino. Hay que ver, la parte de abajo tiene que estar, ¿no? A ver, ¿tiene que estar esto? Ya está, a punto, a punto. Viene el jefe por allá, me dicen, no podemos sacar nada. Pocho Barroso, todos los años, algo muy lindo, ¿no? Por esta responsabilidad de los costillares. Sí, la verdad, me gusta participar y, bueno, colaborar con esta gente que no se pierda la tradición porque para nosotros y para toda la gente que de afuera que viene es una tradición muy linda. Señores, señoras, bienvenidos a este almuerzo tradicional en General Alvear. Allí vienen los costillares. Aquí está la música que nos ambienta cada año para recibirlos. La marcha de San Lorenzo, esta genial obra de Cayetano Silva que nos da el marco propicio. Bueno, van a ver ustedes la entrada de las banderas con nuestros colores patrios. La bandera nacional, la número 27 coincidente con la fiesta de este mediodía y con un sol radiante tan mendocino como el que más en esta fiesta nacional de la ganadería. Fiesta nacional de la ganadería que nos dice que somos todos argentinos. Por eso la enseña patria que precede a los costillares, a el emblema de General Alvear hacia el mundo. Bandera nacional que es portada por Ricardo González para destacar el señor Ricardo González del puesto Agua a la Mula. Y junto a la bandera nacional hace su ingreso la bandera de ceremonias de Mendoza que está portada por Héctor Fernández de Jaime Prats, distrito de San Rafael. Y también portando la bandera de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería. Y seguramente será el gobernador el que va a tener la función, va a ser el encargado de dar el corte. Aquí lo tenemos al gobernador de la provincia cortando esta primera costilla. Gobernador, ¿está a punto esto? Está a punto parece. Aquí está. Le quedó la mejor parte, la parte del vacío. Está un poquito caliente, pero la vamos a dejar ya. Está un poco caliente, se está quemando los dedos. A ver, traiga un platito por favor acá. Está muy caliente. ¿Habitualmente es de hacer asado el gobernador no? No, mi esposa es más especialista que yo. Bueno, claro.